Hola gente de youtube, hoy vamos a grabar un vídeo de Akinator y que bueno si hay gente pero no en internet que me lo ha pedido jugar y voy a ver vamos a adivinar a quién a ver, perdón porque mi computadora está muy mala, a ver vamos a jugar y vamos a pensar en, primero algo fácil, rápido, Batman, a ver, no, no lo cambia a ver, primero que todo vamos a cambiar el idioma de inglés a español a ver, no carga esta cochinada esperemos a que cargue, a ver, ya, a ver, por español que es esta cosa, ese es el idioma más raro que he visto español, 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 cámbese hacer un toquecito, hola, que hace, hola a ver, si, cargue, 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 espere, voy a hacer un toque esto más grande no se puede, pues entonces no ya, 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 quiero jugar, quiero jugar, ya, quiero jugar, quiero jugar, ya, ya, quiero jugar, ya, ya, quiero jugar voy a hacer una edad a las aras, 69 años, a ver, espera que se quite esto porque si no, no podemos no, no, no no, no lo pruebe no, 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 no no, 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 quítate, quítate, ya ya hijo de estúpido ah, al parecer esta cosa está mal No, no me quiere rellenar, a ver si se quita tal vez puede grabar, si no, no, bueno, quítate ya, vamos, vamos a tener, ay dios, 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 perdón por eso, como ya lo he dicho, mis computadoras son muy malas y necesito repararlas, bueno, jugar, cualquier cosa que se haga de publicidad, nada más no le hagan caso, como ya os dije, vamos a pensar en Batman, Batman, por qué, por qué Batman, a ver, carga, si carga, su personaje existe realmente, bueno, yo no sé si existe o no, sé que los que lo interpretan sí, pero bueno, voy a poner que probablemente, tal vez que, tío, a ver, curgo yo, bueno, creo que este vídeo lo voy a tener que hacer en cámara, perdón, 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 no, se me viene, quita, como lo dije ya, un computador es animal, su personaje tiene una apariencia animal, bueno, es bad, así que, probablemente, tal vez, tío, si no me hacen preguntas, como que muy bien, ahora un poco de publicidad, por favor, si aparece en Mortal Kombat, bueno, no, no, pero, en Injustice, sí, así, pero en Mortal Kombat, no, así que no, su personaje es diseñador de gráficos, no, bueno, que yo sepa, no, su personaje nació en Perú, no, qué va a estar naciendo en Perú, Batman, a ver, su personaje juega a FNAF, es que va a jugar, ay, Dios, su personaje es malvado, no, es un superhéroe, utiliza ropa, no, anda desnudo por la ciudad, anda volando, que es un buitre, es una chica, no, su personaje lleva máscara, sí, bueno, ya está, no, no, bueno, creo, bueno, no, 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 tiene una risa molesta, ese es el cuadrón, a ver, conduce un coche negro, sí, ya me lo adivinó, tiene apodo relacionado con un color, no, no, no es un murciélago, pero, ay, qué es eso, quita, portuguesa, no, que, o sea, es un caníbal, no, es soltero, creo, que, bueno, no sé, me usan los cubos de su, bueno, voy a poner, no, casi todo, Gorobuar, no, 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 que va estar saliendo el engorobuar, se ha encogido, no, bueno, miraculous, que es eso, no, existió realmente, no, bueno, el actor sí, pero, vive en la Rioja, no, que ni siquiera sé que es la Rioja, usa tridente, que es tridente, soy un niño, yo, pero no sé que ni siquiera que es tridente, oh my god, a ver, ya, pienso en, 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 Batman, héroe de cómic, pues, por lo que han visto, me lo ha adivinado, y, bueno, hasta la próxima, si les gusta el vídeo, y veo que tiene mucho apoyo, otra vez, la bendita publicidad, si tiene mucho apoyo, lo subiré, de nuevo al canal, y, y nada, hasta la próxima,